En un libro de la Biblioteca Pública de Cáceres, Diego Vicario realizó un descubrimiento que creyó casual, pero que acabaría transformando su visión de la vida. Y quién sabe, quizá este libro sea también para ti un hallazgo inesperado que te encauce tras los pasos de la felicidad. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com Gracias por ver el video.